Métalo estudiar que es lo que va a hacer que va a preguntar y me da mucho gusto que me haya dicho Blue Demon porque para llegar a hacer una historia como Blue Demon me falta muchísimo para llegar a hacer una historia como Blue Demon no tengo todavía ni siquiera el 2% entonces me siento muy agradecido muy contento que me haya dicho Blue Demon pero como aclaración muy contento de estar aquí en Mexicali porque toda la gente de Mexicali ya me conoce como Blue Panther y de hace 43 años buscando que los jóvenes se inspiren en los personajes de caracterización humana como son el santo, lúdemo, místico, carístico y felino toda la gente que tenga esa virtud, todos esos jóvenes que tengan esos sueños los tengan que llevar a cabo y no pierdan ese punto de partida. No, 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 claro, se hace su mejor esfuerzo igual que lo hago yo. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Has sido su principal reto que tuvo en la lucha o ha tenido? No, mire, son 43 años y yo me voy a mis inicios, todavía estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de Luciano Carranza, estamos hablando de Benito Juárez, vos le gúnteme cosas actuales donde me involucre con jóvenes como Atlantis Junior, como Benito Junior, donde me da mucho gusto que me enfrenten a ellos porque quiero que ellos sean mis maestros y yo seguir aprendiendo de todos ellos. Ellos son las inspiraciones para mí, para mis hijos, para toda la gente que está en este bonito mundo de la lucha libre. ¿Cuál es el mensaje que les quiere dejar de las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que les gustaría que...? No, yo no les dejo ningún mensaje, el que pueda ver, que vea y el que sepa hablar, que hable, el que sepa escuchar, que escuche. ¿Qué reto les ha representado la pandemia? ¿Qué cambios ha habido su... En mi vida, yo creo que es un acercamiento generalizado para todos, con un poquito más de sensibilidad para el ser humano porque llegó de la noche a la mañana y en la lucha libre nos pegó del día 13 de marzo a la fecha, que ya llevamos casi 14 meses, pero ahí vamos un poco a poco caminando, todos los jóvenes siguen preparando, no pierden el piso, son jóvenes que están actualizándose y son jóvenes que tienen que seguir comentando qué hacer para el día de mañana que venga otra pandemia. Hay tiempo para que sean cosas alternas, se dediquen a estudiar, aparte de que se dediquen a luchar. Ese es el concepto que tengo yo, la unificación más de la familia, de conocer más a los hijos, conocer más a las esposas y de alguna manera interrelacionarse, porque ya después de esta pandemia, yo ya me enseñé a lavar drasties, me enseñé a trapear, me enseñé a lavar mis lichones y a convivir más con mis hijos. Es el mejor mensaje de la familia. Es el mejor mensaje, apertura. Pues muchas gracias por el espacio. Al contrario, muy gustoso. Y volteé la cara para allá, volteé la cara para que lo vean. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Hoy está bien delgadito, se fue a Ricardo Morales. Ayer, ¿a quién le dieron un repito? A la viso. A la viso, abre el derechazo, el derechazo. Muchas gracias, nada más. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.